¿Qué es la cadena de valor de la piscicultura? Yo creo que esto se resuelve trabajando. La verdad que la cadena de valor de nuestra piscicultura tiene diferentes eslabones y hay algunos que están sufriendo más que otros. Definitivamente creemos que en la mesa de diálogo, trabajando, vamos a ir resolviendo los problemas. Puntualmente con este grupo los he atendido en varias oportunidades. Han recibido la atención que en su momento pedían. De hecho, hace dos meses cada uno de ellos había planteado algunas cuestiones excepcionales. Y en el marco de raciocinio y dentro de lo que la ley, nuestra ley provincial nos permite, actuamos. Veremos hoy qué más están pidiendo y en función de lo que se pueda avanzar, avanzaremos. La verdad que después vamos a tener reunión con el sector empresarial, que también tiene, como bien decíamos con Untovolea, algunos problemas puntuales que consideramos que viene de la mano de la crisis que está teniendo Brasil, principal mercado. Después vamos a ver si nos podemos acercar a Sierra Grande y ver si estamos prontos a terminar las obras para la habilitación de la Darsena, que es otro pedido, es una herramienta importante para el desarrollo y necesaria para la zona. Si puedo, me voy a dar una vuelta por nuestra terminal de pesca artesanal. Ahí hay que trabajar para reordenar algunas cuestiones. Es un buen momento como para poner un poquito de trabajo y reordenar un poco los objetivos. Y como herramienta y organismo descentralizado que tenemos, necesitamos que se ponga lo más alineado y lo más eficientemente posible a disposición de los pecadores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!